Detectamos una fuga, una rotura en el acueducto de 450 de PEAT que alimenta la cisterna de Sargento Cabral. Inmediatamente el personal de guardia, el ingeniero de Lou, tomó la determinación de hacer la reparación. Fue al lugar, se hizo la excavación con todos los elementos necesarios para la misma, pero nos encontramos con una pieza especial, que es una cupla, que estaba perdiendo. Esto, para poder solucionarlo, en el caso anterior no íbamos a tener que cortar el agua, simplemente íbamos a tener que hacer una disminución. Pero como era una cupla, era necesario hacer el corte general de agua sobre el acueducto para poder hacer la reparación como corresponde. Esto se logró terminar a la madrugada de hoy, aproximadamente a las 4 de la mañana, y se comenzó a suministrar lentamente el caudal que conduce este acueducto. Obviamente, al ser una alimentación suave, programada, las aperturas se tienen que hacer en forma lenta para no generar golpe de ariete y a su vez problemas de rotura. Entonces, estamos logrando levantar los niveles, sobre todo en Sargento Cabral, a los niveles que nosotros estamos deseando. ¡Suscríbete al canal!